Fernando Bárcenas es un compañero preso político que se reivindica anarquista. Es un joven de 20 años, estudiante del CCH Vallejo, trabajador y músico, que se encuentra en el reclusorio varonil norte acusado de ataques a la paz pública con agravante en pandilla. Después de las protestas que se llevaron a cabo en la Ciudad de México por el aumento a las tarifas del transporte público metro, el 13 de diciembre de 2013, donde se incendió un anuncio publicitario de la transnacional Coca-Cola, de lo cual lo responsabilizan. Por este hecho, ha sido condenado a cinco años, nueve meses de prisión. En México, en el DF, la ciudad monstruo. Ser joven y rebelde son factores de riesgo, dentro de una sociedad capitalista policiaca como la que se vive bajo el doble discurso de la izquierda traidora. En el DF hay una cacería contra los que se llaman anarquistas. Campañas a través de medios para deslegitimar una lucha y una construcción en resistencia de espacios autónomos. La policía ha implementado métodos de control para atacar a las movilizaciones de grupos libertarios. Estos mismos métodos se han querido imponer, según el pulso político del gobernante, a toda manifestación pública en la ciudad. El encapsulamiento, el secuestro masivo, el control absurdo de la movilidad y la libertad de tránsito, el derecho de manifestación, son coartados de tajo y sin más. Un muro de granaderos, o dos, o tres muros. Depende del miedo, del número. Aunque no importe, al final ellos pueden cargar contra todo lo que esté. Niños, ancianos, animales, cosas. Las leyes también se ajustan a esta persecución, pues a través de ellas que encarcelan cualquier acto de manifestación y descontento social, incluso violando a diestra y siniestra las leyes que ellos mismos imponen. ¿Qué está pasando, amiga? Tenemos un compañero en huelga de hambre y siempre que salimos a las calles a pedir su liberación, nos encapsulan así. Con procesos jurídicos irregulares, con sentencias y fiencias elevadas, negando y rechazando toda instancia jurídica para alcanzar su libertad. Aún estando en reclusión, Fernando ha buscado formas de revertir el efecto del aislamiento y convertirlo en una forma de lucha. A finales de septiembre, inició junto con Mario González, Carlos López y Abraham Cortés, presos anarquistas, una huelga de hambre como recurso de protesta con sus cuerpos desde la cárcel. Para nosotros la huelga no es sinónimo de debilidad, mucho menos buscamos caer en una postura de victimización. Por el contrario, la asumimos como una alternativa de lucha que consideramos propicia para accionar en una lógica de protesta e insumisión ante el encarcelamiento de nuestros cuerpos. Y por la humillación, aislamiento y frustración que significa el estar recluidos en estos centros de terror. Optamos por pasar a la acción antes que aceptar la cárcel como algo normal. Realiza además una iniciativa editorial llamada El Canero, que es una propuesta de comunicación para luchadores sociales presos. Este proyecto es una iniciativa que pretende llevar la realidad de las prisiones a un contexto social mucho más amplio, en el cual, aunque en diferentes niveles, todos somos presos. Es en sí mismo una aportación para propagar la lucha anticarcelaria, así como para generar un vínculo de comunicación entre las personas presas y el exterior. También es la forma de demostrar que la lucha se hace en el lugar que sea y con los medios al alcance. Uno mismo hace sus condiciones, no espera que se den. Y en la cárcel también sabemos luchar y resistir, pues la guerra social es una constante que se libra día con día, a pesar de cualquier gobierno y de cualquier autoridad. Fernando es un chico alegre, inquieto, muy consciente de toda la situación que estamos viviendo. Este, es estudiante, estudia en el TSH Vallejo. ¡Gracias! 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 Este, ahorita pues ya tiene un año que debe de haber ya, este, haber ingresado a la universidad. Pues este año, pues es un año perdido, ¿no? De acuerdo a sus estudios. A él le gusta, este, componer música, tocar la guitarra, este, patinar, este, pues siempre así está, este, activo. Como lo mencionábamos, ¿no? Muchas veces la banda allá afuera, pues no conoce lo que en realidad es el mecanismo de tortura que es la prisión. Mientras más, este, hay entendimiento y conciencia de ello, creo que podremos empezar a romper las barreras de lo que es la cárcel mental, ¿no? Porque realmente la cárcel no se, no se construye en un edificio ni lo hacen las rejas, sino prácticamente es una idea que todos construimos colectivamente al aceptar los símbolos del autoritarismo y todo ese pedo, ¿no? Intolerable e injusto es la forma de actuar del GDF al encarcelar y perseguir jóvenes por su forma de pensar. Mientras de ser vil y complaciente con empresarios y monopolios transnacionales que son sumamente dañinos a la sociedad. No dejemos de exigir la libertad de nuestros compañeros presos anarquistas. Fernando Bárcenas, Abraham Cortés, Amelie, Fallon y Carlos. Y los cientos de presos políticos del país. Brian Reyes, Jacqueline Santana, Luis Fernando Sotelo. Presos políticos, libertad. Los cientos de presos políticos, 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 los cientos de pres